Condominio Las Palomas, Puerto Peñasco Conocido Las Palomas, Puerto Peñasco En este momento nos encontramos en las paradisíacas playas de Puerto Peñasco, Sonora y al fondo se observan algunos de los condominios más importantes y sobre todo cómo se presentan día a día estos amaneceres. Les ha informado desde Puerto Peñasco, Sonora para iReport CNN, Gregorio Ramírez Paldés.